Arma el tiempo Arma el tiempo Cantaba mis pesares, todos juntos, Chalapa, de la torre iba cayendo y salían acompados. Me llama Robo, que Don Antonio Chacobo, que Primo Pepe Marche, en el tremendo caer, como por ellos tan propio. Me llama Robo, que Don Antonio Chacobo, que Don Antonio Chacobo. Callaba estaba en la tarde, callaba en mi solía, callaba escucho el susurro, callaba quería olvidar. Callaba cerrar el pulso y estancaremos y en no final. El tiempo se breve e incierto, me he rendido a la piea. Mientras tú insistes en los muros, me invoco a la libertad. El tiempo ya me llamó, el corazón gritaba tanto desangrado. El tiempo fue en la cara vencí a mi madre cuando amanecía tristeza. Me llamo, el tiempo fue en la cara vencí a mi madre cuando amanecía tristeza. Me llamo, el tiempo fue en la cara vencí a mi madre cuando amanecía tristeza. Me llamo, el tiempo fue en la cara vencí a mi madre cuando amanecía tristeza. ¡Locura! Hola. Bienvenidos a mi Alicina delixelitoitoitoitoito Gracias.